La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis Capítulo 15 Obras cumplidas por amor Por ningún motivo del mundo ni por amor a nadie se debe hacer el mal, pero para ayudar a un necesitado a veces se puede interrumpir la obra buena o sustituirla por otra mejor. De esta manera no se deja de obrar el bien, sino que se cambia por algo mejor. De nada ayuda la acción externa sin caridad, al contrario, todo lo que se hace por amor, por pequeño e insignificante que sea, se vuelve meritorio. Dios pondera más la intención con que se ejecutan las cosas que lo que se realiza. Mucho hace el que ama mucho, mucho hace el que todo lo hace bien. Obra bien el que trabaja más en favor de la comunidad que para el provecho personal.